¿Qué es la conciencia alternativa para crear la opinión dominante? El tema general del seminario va a ser, obviamente, encontrar los elementos de argumentación, que son muchos, muy potentes y desde direcciones muy diferentes, en contra del sistema dominante económico actual. Pero, en el caso concreto de la charla que yo me había responsabilizado desde hoy, el primer elemento que habría que deconstruir, habría que desenmascarar, es el espantajo de la crisis. Porque la crisis, ante todo, está funcionando como un elemento ideológico. Yo diría, yo hablaría de la ideología crisisista. Es decir, es un constructo hecho por los medios de comunicación y protestado, obviamente, por los intereses del gran capital. Y ese constructo tiene como misión no aclarar o explicar de alguna manera qué es lo que está pasando en la economía actual, sino crear una especie de algo más o menos terrorífico, de pánico, que genere a su vez una especie de puro fanatismo y una sensación de miedo, de atemorización general. Y finalmente, pues, una resignación, pues, como esto es algo que nos cae en el cielo y que no tiene, uno no lo entiende, no lo comprende, pero sin embargo, pues bueno, pues hay que aguantar y seguir adelante y sálvese quien pueda. Es decir, es decir, ese estado de conciencia, de resignación, etcétera, es la consecuencia de esa especie de mitificación, de exaltación, de espectacularización y de la crisis que venimos sufriendo desde los episodios de los episodios de los episodios de los episodios del año 2008 y que, pues, se ha seguido siendo manipulados en ese sentido. Se debe horadar la postra de la crisis como se presenta y eso nos remite a cuál es la verdadera crisis. Porque, obviamente, esa banca roca de los bancos y de la bolsa, pues, no es más que un aspecto absolutamente superficial y apariencial de la cuestión. En realidad, habría que invertir el asunto y referirnos a la verdadera crisis que está oculta detrás de ese velo inmediato. Bueno, superar esa cortina de miedo social paralizante Para cualquier ciudadano ciudadana que enjuice con criterios históricos críticos, un poco, viendo la perspectiva del proceso de la crisis o de las crisis del capitalismo y también con un poco de conciencia humanista, es decir, asumiendo la solidaridad con el resto de la humanidad, cualquier ciudadano ciudadana que adopte esa posición le resultará mucho más fácil entender qué es lo que nos está realmente pasando, que a los políticos asesorados por expertos a sueldo, incluso aunque sean premios Nobel, pero que lo único que intentan es precisamente presentarnos presentarnos una construcción ad hoc toda su política económica, ¿no? Y precisamente eso es lo que vamos a intentar, ¿no? Es decir, hacer un pequeño esfuerzo entre todos, y ahí yo creo que la participación en este seminario, en el coloquio y en todo momento de ustedes, pues es importantísima, ese esfuerzo de reflexión compartida, intentando adoptar una perspectiva crítica para comprender la situación. Por supuesto que esa perspectiva, esa lucidez crítica, enfocada históricamente y además ético-políticamente, es justamente el sistema de análisis característico del marxismo. Es decir, una de las dimensiones, es esa dimensión metodológica de análisis situacional de una época, de una situación histórica, entendiéndola en su concreción y en su conjunto. Pues es una de las pretensiones del análisis clásico marxista, que permanece, a mi modo de ver, más viva. Y que, dicho sea ya matizando la cuestión, es una de las líneas en las que el esfuerzo dentro de esa tradición laberíntica tan compleja, tan diversificada de los marxismos, pues ha tenido unos desarrollos relativamente importantes en la segunda mitad del siglo XX. Estoy refiriéndome al trabajo especialmente de los historiadores en la línea de analítica marxista. O sea, por ejemplo, pues desde Bernstein, Zonson, etcétera, etcétera, hay toda una gama importantísima en la que habría que citar también al catalán Fontana, por ejemplo, que han desarrollado precisamente ese esfuerzo de investigación científico-social inseparable de la analítica marxista y la han desarrollado con obras de peso en ese esfuerzo de comprensión de la época. Entonces, situar los procesos de la crisis nos lleva a una cuestión que yo podría testificar en la medida en que soy tan viejo ya y que he asistido a la crisis de los años 70, la crisis que en principio se llamó la crisis del petróleo, en la que subieron los precios de la materia prima y como consecuencia de eso se quedó afectado, diríamos, el ciclo ganancial de capitalización. Y en aquella época en que yo ya estaba aquí en la facultad, en las dos clases de sociología, pues hicimos un breve tirón que es la crisis económica social y política en la sociedad capitalista. Pues bien, este guión que era una especie de pequeño programa de análisis de las dimensiones de la crisis en aquel momento, con alguna bibliografía, con alguna de ellas todavía claramente vigente, pues ese guión nos podría servir perfectamente para analizar la crisis actual. Es decir, con esto quiero decir que, en cierto modo, estamos en la misma crisis estructural del capitalismo de los años 70. Esta es una de las primeras cosas que hay que subrayar frente a la interpretación oficialista. La novedad, o sea, cuando en el año 2008 pues quiebra Herman Broder y toda esa serie de bancos, pues resulta que se aparece mediáticamente como una novedad extraordinaria, como algo insólito, etc. Pero en realidad no es nada más que un episodio más de crisis que se sitúa, o sea, ese aspecto espectacular y bancario de la crisis se sitúa en el perón de fondo de la crisis permanente del capitalismo, por lo menos desde los años 70. Porque en los años 70 ocurre algo importante a efectos de la historia del capitalismo. y es que el modelo fordista del capitalismo industrial orientado a la sociedad de consumo y que se apoya fundamentalmente en las concentraciones obreras en la fábrica industrial, ese capitalismo entra en crisis porque hay una serie de factores entre ellos el encarecimiento de las materias peguas pero también la propia lucha obrera en el modelo de fábrica aglomerada en tipo de lucha sindical, etc. que consigue el ralentizar claramente las ganancias en el ciclo de capitalización. Y esa situación genera un giro en la estrategia del gran capital que es el que nos va a conducir a la situación actual. En gran medida la sobre acumulación de capital ya no se puede reinvertir en el modelo de capitalismo industrial fordista y se va a orientar en el sentido de la especulación y en la línea de capitalismo financiado. pero para comprender la crisis lo que hay es que comprender el capitalismo. Es decir, no basta con adquirir a los giros, a las tendencias que puedan aparecer en determinados momentos exclusivamente en función de los elementos de la crisis, sino que hace falta entender el proceso capitalista en y esto no se consigue estudiando los libros de la corriente monetarista dominante en las facultades de economía que es como saben la versión más o menos neoclásica del neoliberalismo que popularizó como saben la escuela de Chicago donde estaba Friedman a partir precisamente de los años 60 y 70 precisamente la crisis actual ha desautorizado la presunta cientificidad de ese modelo de economía oficialista o académica y curiosamente podría traer aquí un libro que acaba de salir hace relativamente unos meses es un libro de Mario Bunger el filósofo y físico argentino como saben que ha publicado una obra sobre la ciencia y la pseudociencia y curiosamente Bunger tiene el valor de clasificar entre las pseudociencias la versión de la economía ortodoxa neoliberal y lo digo para que vean ustedes como algunos filósofos aunque no sean marxistas porque obviamente Bunger no es un filósofo marxista pues también no tienen reparo ninguno en desautorizar esa versión presuntamente de expertos con tanto premio no etc pero que al final no es algo que pueda incrementarse a una ciencia de alguna manera verificable y sin embargo en contraste pues resulta que el viejo libro de marx el capitán con una lectura técnica se encuentra uno con que tiene muchos más elementos explicativos para resituar el proceso de capitalidad les he traído unos gráficos que seguramente tienen ahí han podido recoger hay un gráfico aquí que es el título de capitalización en el que lo importante es subrayar que el capitalismo es de todo el uso del dinero como capital y ese uso del dinero como capital implica en que la finalidad fundamental del proceso económico sea aumentar el valor cambiario de ese dinero invertido por tanto todo se juega en el terreno monetarista bineralista y este rasgo es lo que separa la economía capitalista de una economía de actividad económica tradicional o si quieren ustedes de economía humana que en definitiva sería esa actividad social social que mediante trabajo consigue producir bienes o servicios económicos para satisfacer necesidades de la sociedad esa economía esa actividad económica tradicional de la humanidad que ya Aristóteles calificaba como economía frente a otro tipo de actividad que él llamaba climatística que era la actividad puramente orientada a obtener ganancias en los negocios en las transacciones mercantiles esa vieja distinción antiquísima que tiene plena actualidad porque en realidad el capitalismo es una economía abstracta que funciona fundamentalmente con el propósito como no todo el mundo sabe de obtener unas ganancias al más corto plazo posible esa esa actividad de valorización cambiaria de incremento del dinero que se ha invertido y sobre todo de permanente actividad inversionista es no característico del capital pero claro que ese tipo de economía cuando se agiganta y se va separando cada vez más de la efectiva satisfacción de las necesidades de la sociedad las necesidades fundamentales pues se deshumaniza es una forma es una forma de economía abstracta deshumanizada y la prueba la tienen ustedes en que actualmente en que el proceso de globalización ha aproximado el capitalismo a un total del capitalismo es una situación en la que lo que no es capitalizar no existe no importa no tiene interés de ahí que haya toda una franja de la humanidad desechable como todo el mundo sabemos toda esa franja de la periferia capitalista está muriendo todos los años de hambre de empobrecimiento de escasez porque no entra dentro de los propósitos de capitalización pues bien yo quería insistirles con este gráfico realmente claro habría de verlo con un poco más en detalle ¿verdad? pero en brinca generales lo que importa subrayar es que el uso del dinero como capital exige que ese dinero se vaya reinvirtiendo en función de una serie de transformaciones del trabajo humano es decir de la fuerza de trabajo de las fuerzas productivas de la población trabajadora si quiera se vaya transformando en una serie de pasos que son imprescindibles para que la valorización o la plus valorización final de ese dinero se consiga es decir y raro para valorizar el dinero acumulado inicial del inversor capitalista de ese dios inversor ese capitalista tiene que comprar fuerza de trabajo es decir tiene que comprar población trabajadora y tiene que comprar materias primas para transformar las recursos naturales energía etcétera y convenientemente en el proceso empresarial de relaciones sociales de explotación empresarial aprovechando la técnica productividad del trabajo para apropiarse el valor excedente generado en ese proceso productivo pues hace falta combinar eso en una disciplina determinada que constituye la organización empresarial es decir la forma de institucionalización asombradamente modélica característica del proceso de capitalización pero no basta con eso sino que esos bienes o servicios producidos mediante el valor del trabajo añadido pues se tienen que vender tienen que pasar a un mercado de mercancías o de servicios y nuevamente ese mercado reconvertirlos nuevamente en dinero naturalmente dinero incrementado en función de que ha habido un valor económico añadido en el proceso productivo y una vez terminado ese proceso es decir se han obtenido las ganancias pero las ganancias hace falta en función de la competencia interempresarial nos hace falta rápidamente reinverterlas porque el que no reinvierte en esa competencia en esa competitividad de la que están hablando todos los días se queda atrás corre el peligro de ser desplazado o de quebrar entonces lo importante es subrayar que en realidad en todas esas transformaciones que hemos ido viendo etapas por las que hay que pasar fuerzosamente para que realmente haya un capitalismo productivo industrial que puede ser de industria agraria o sea de producción de bienes o servicios mediante un trabajo anunido ahora bien cuando o sea en principio ese ciclo de capitalización es la matriz modélica que se va imponiendo y determinando a toda la sociedad desde que empiezan los primeros focos capitalistas en determinadas ciudades europeas en el siglo XV en el siglo XVI y que va tanto de una manera extensiva ampliándose a través de todos los procesos de expansión geográfica del colonialismo del imperialismo etcétera hasta alcanzar los límites planetarios o también se va profundizando en el sentido intensivo de la propia sociedad en la que se han implantado esas brotes diríamos de materiales de el proceso de capitalización entonces lo que ocurre con las finanzas cuando Inchein produce una modalidad que Marx va a llamar en el tomo tercero del capital el capital ficticio es una situación en la que se va por el atajo y no se pasa por todas y cada una de las metamorfosis del propio trabajo hasta convertirlo en nuevo valor añadido sino que se pasa directamente o sea se quema el tiempo porque claro no olvidemos que el ciclo de capitalización tiene una temporalidad característica no se puede improvisar se va pasando de unas estructuras de relaciones sociales a otras y finalmente se consigue efectivamente la valorización del dinero invertido inicialmente pero hay una temporalidad forzos claro por ejemplo cuando se va inventando las formas de transporte de distribución de las mercancías etc a lo largo del siglo XX cada vez formas más rápidas más aceleradas más simplificadoras pues entonces se va reduciendo la temporalidad claro ahí el ideal del capitalista del dios inversor que es que desde el dinero inicial pues pase el menos tiempo posible hasta que recoja las ganancias en el dinero incrementado final pero claro eso es el esfuerzo que ha significado el reducir todas esas etapas del proceso de capitalización pero puede haber un atajo que es el atajo del capital ficticio en el que no se en absoluto se emplea el trabajo sino que se actúa como un rentista o sea saben ustedes la diferencia que hay entre la ganancia y la renta y la renta es el obtener unos beneficios dinerarios un incremento dinerario solamente por la titularidad de la propiedad de un determinado bien entonces ese monopolio lo que determinó bien le da uno derecho presuntamente a obtener una renta por ejemplo la renta de la tierra del terrateniente que la alquila a un arrendatario por ejemplo o en el piso el propietario de un piso que lo alquila y tal y entonces no tiene que hacer nada o sea lo único que pasa es que tiene la propiedad monopólica de ese bien entonces pues ya lo entonces la tendencia en el proceso de financiarización es que los rentistas lo mío que tienen pues es su inversión por ejemplo en bolsa entonces pues reciben los bueno la inversión de los socios de la sociedad anónima pues que reciben sus correspondientes dividendos lo único que han hecho ha sido poner determinado dinero es decir el interés del dinero en la forma históricamente usuraria contra la que clamaba desde la biblia los padres de la iglesia es la forma del capital financiero que no incorpora ningún trabajo simplemente por la propiedad de ese fondo de un enario pues ya se supone que tiene derecho a un interés detallado pues bien esa es la salida que se produce en los años 70 80 90 cuando la gran burbuja financiera y también paralelamente la burbuja inmobiliaria o sea me acuerdo que estuvo por aquí hace unos 25 años 20 25 años estuvo por aquí David Harvey el geógrafo americano marxista profesor en la universidad americana autor de libros muy importantes sobre los límites del capitalismo tienen ustedes ahí en la el esquema ese tiene ahí un libro muy importante ya también que hace tiempo que es los límites del capital que está traducido en el fondo de cultura económica de México y me acuerdo que entonces sería por los años 80 80 80 y pico ya estaba hablando del tremendo boom de construcción y la la presunta burbuja inmobiliaria del capitalismo inmobiliario que se estaba produciendo en Estados Unidos y es que como les decía hace un momento la crisis del capitalismo estrictamente industrial llamado forroquista hace que el inversionismo el caos inversionista característico del ciclo de capitalización se tenga que dirigir en otros sentidos porque si no porque si no lo que pasa es que hay una crisis de sobre acumulación de capital el capital en el banco o el capital en las cuentas correntes es algo insólito o sea el capital necesita autovalorizarse de lo humano y ese ánimo de un crón consustancial por la conducta del capitalista es el que vamos a buscar los lugares de inversión una de las líneas que parece que tuvieron un éxito especial fue la línea de la compra de las viviendas por los asalariados que pretendían ascender de clases ese tipo de clases medias americanas que probablemente tenían unos salarios relativamente limitados pero que a través del crédito es decir de formas de promesas de pago etcétera de crédito es decir de hipotecar el salario en el futuro pues podían conseguir una situación de mejora de consumo y consiguientemente la impresión subjetiva de un ascenso de clase o sea es un momento en que parece diluirse la clase trabajadora parece diluirse y se forma una amplia franja de clase media a base de que no a base exclusivamente de las presuntas subidas de salarios que también eran relativamente importantes en la etapa del capitalismo industrial de los años de la posguerra de la segunda guerra mundial sino sobre todo a base del dinero crediticio de ese dinero que es una progresa de pago del futuro y que hipoteca nuestros posibles ingresos posteriores bien entonces esa línea es la que alimenta esa situación de burbuja inmobiliaria es de esa que como hemos visto es uno de los determinantes que finalmente acabó con la situación de presunta euforia de las bolsas y del capital financiero ya iniciado este siglo pero sin embargo yo debería sorprendernos que esta visión que hemos dado hasta ahora de la matriz de capitalización esquema de ganancias empresariales se tiene que situar en la concreción histórica de la totalidad del capitalismo como expansión y como relación entre los centros geográficos de acumulación de capital es decir el capitalismo central los tres focos fundamentales de Estados Unidos Europa y Japón y el resto del planeta es decir todo el pericapitalismo o el tercer mundo que tiene una relación especialmente compleja y imperialista con respecto al centro ahí es donde se produce la auténtica reproducción socioeconómica del sistema capitalista mundo en conjunto claro hemos estado viendo con el esquema este es podríamos decir la matriz pura del proceso de capitalización pero esa matriz que se va expandiendo se va expandiendo en una situación poblacional y una situación concreta que es el planeta tierra y esa reproducción claro es algo mucho malo entre otras cosas porque está el mecanismo de los estados nación burgueses que constituyen la forma política moderna desde el renacimiento y que constituyen una jerarquía geopolítica que es la resistencia y al mismo tiempo el espacio de posibilidad de esa expansión concreta del capitalismo consiguientemente ahí es donde se van a producir las contradicciones mayores ahí es donde funciona el imperialismo o para decirlo con más precisión los nacional imperialismos de los estados nación burgueses centrales europeos estados unidos etc que imponen unas condiciones al resto del mundo de dominio colonialista y que imponen lo que podemos llamar una renta imperial es decir se tiene una ventaja económica por ejemplo en las propias transacciones comerciales o por ejemplo en la extracción de las materias primas por ejemplo en la práctica congelación de los precios del petróleo durante tanto tiempo todo eso es el complejo de elementos de la expansión planetaria del capitalismo es decir lo que también Marx se llamaba y en buena parte se desarrolla en el como terreno de capital priada del ciclo de capitalización ¿no? Ahora bien lo que nos encontramos es que esa en los momentos actuales lo que nos encontramos realmente es que esa expansión se encuentra limitada por las situaciones límite diríamos de las condiciones poblacionales por una parte y por otra naturales es decir de los propios recursos naturales y todo ello en relación con las tendencias y contratendencias que se producen alrededor de la tasa de ganancias que constituyen una correlación de factores socioeconómicos clave para entender cómo funciona el capitalismo y en ese sentido tienen ustedes en la otra parte de la hoja tienen la la tasa de ganancias que establece la correlación entre la tasa de explotación la composición técnica o orgánica del capital y el fondo de inversión salarial y alrededor de esa correlación de elementos en los que el capitalista está constantemente luchando por obtener unos costes más bajos y consiguientemente unas mayores ganancias pues la inversión que hace por ejemplo en salario todos sabemos perfectamente la permanente lucha etcétera para abaratar o para congelar o mantener salario etcétera pero más interesante es la inversión en capital constante y sobre todo capital fijo que es decir en tecnología en maquinaria porque esa inversión le va a abaratar considerablemente los puestos de trabajo es decir como todos sabemos la mayor parte de las tecnologías industriales lo que hacen es sustituir puestos de trabajo por máquinas entonces es un elemento de abaratamiento fundamental pero ese elemento además juega un papel importantísimo en la competencia interempresarial para obtener una productividad mayor de forma que las inversiones constantes en función de los avances tecnocientíficos que simplifican que mejoran etcétera toda la tecnología relacionada con la tecnoproductividad el capital fijo pues todo eso constituye un elemento importante en la obtención de la tasa de ganancias para que esta tasa no decrezca y por supuesto el numerador de esa fracción es el valor añadido por el trabajo es decir la plus varía o si quieren llamarlo la tasa de explotación es decir la parte de valor añadido por el esfuerzo de los trabajadores que se embolsa el capitalista ahora bien resulta que una de las variaciones importantes ocurridas en estos últimos 30 40 años ha sido que la productividad es cada vez más colectiva es decir no no se puede pedir individualmente la cooperación rebasa los límites de la empresa incluso y la red se produce más una cooperación indiferenciada que coactiva en beneficio de todas las empresas y esto se ve con toda claridad con el proceso de informatización que dice realmente todo todo el proceso informativo está trabajando para las empresas exteriormente a ellas incluso de forma que se ha desbordado lo que podríamos ya considerar como la medición de la productividad individualizada que se convierte en imposible y hay que hablar de una productividad social que además tiene que ver con la sobre cualificación de la fuerza de trabajo en los países centrales del capitalismo la enseñanza y la enseñanza universitaria la generalización del conocimiento constituye un componente humano un componente de subjetividad sobre cualificada que está desblochándose y está subempleada evidentemente en el momento actual entonces ese factor que es una de las pocas esperanzas en el horizonte que tenemos de capitalismo totalitario puede ser importante considerar pero bien en todo caso lo que quiero subrayar es que alrededor de la lucha por la tasa de ganancias en ese compleja serie de factores se producen toda una serie de tendencias y contra tendencias complejas más o menos tienen enumeradas aquí aunque esta versión sea una versión tomada del tomo tercero del capital pero que en los análisis actuales todavía es mucho más compleja muy bien esa situación que es la que nos hace ver que actualmente el capitalismo se encuentra en una situación límite porque ha llegado verdaderamente a los límites del sistema hay toda una serie de elementos de crisis que están presentes desde los años 70 pero que tenemos más o menos olvidados ahí está todo el tema de la destrucción de la biosfera de la crisis ecológica en la que el productivismo consumista desaforado está derruchando naturaleza está creando situaciones irreversibles de destrucción y constituyen uno de los límites absolutos obviamente del proceso de capitalización pero no solo eso sino que toda otra serie de fenómenos se indican también esa situación límite y la mayor parte de las de lo que se consideran elementos de crisis no son más que la confluencia de toda esa serie de factores de común por ejemplo por ejemplo el proceso de destrucción de su argentino a escala planetaria en buena parte como consecuencia del proceso acelerado de urbanización pero también la destrucción sistemática de bosques etcétera etcétera lo cual es enormemente preocupante sino ha unido además a una erradicación de la agricultura asentada tradicional de forma que hay una crisis agroalimentaria inducida por el impacto de las industrias agrarias sobre el tercer mundo y toda una problemática de hambre de empobrecimiento etcétera que está relacionada con eso y que a su vez genera las emigraciones forzosas de toda en los movimientos de población de la periferia a los mercados de trabajo centrales está forzada por esa situación de crear unas condiciones de escasez insoportables en donde estaba asentada las antiguas agriculturas de modo que eso es un poco en conjunto la situación que se había producido y yo voy a ya casi a dejar la exposición porque en fin ya son las seis y cuarto pero que me he pasado de la revista por ahora no sé si me ha quedado suficientemente claro pero ahora podemos en el coloquio aclarar una cosa más que me parece importante por favor no sé no sé si me ha quedado